Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal, pues el día de hoy les traigo la mascarilla para un rostro mixto, para todas aquellas chicas que tienen el rostro mixto o... no, mejor dicho, piel mixta. Estoy toda confundida, como siempre, pero de todas maneras, me entienden el mensaje, pues. Si no saben, pues todas aquellas personitas que tengan el rostro seco, bien seco o reseco, como le quieras decir, en esta área y esta área que está acá, bien grasosa, quiere decir que tienes piel mixta. En mi caso, como en el video anterior, tiendo a tener esta área bastante seca, pero lo cómico hasta esto es seco. Y la piel grasa, simplemente aquí. Es bien raro, porque es como que una vez en la cuaresma quedo como que aquí está medio grasoso. Pero de todas maneras, esta mascarilla también es buena para mí, ya que mi nariz, esta parte de acá siempre es bien grasosa. Entonces la voy a compartir con ustedes. ¿Qué necesitamos? Primeramente, los ingredientes son azúcar morena. Se lo pueden ver por acá. Les voy a poner así. Ahí tienen. El azúcar morena. Necesitamos un yogur que sea natural. En este caso yo estoy utilizando este. No quiere decir que tengan que usar esta marca en específico. Pero es el que estoy usando yo. Y un pepino. La mitad de un pepino, dependiendo del tamaño del pepino. Yo usé este pedacito. ¿Ven? So, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pelar el pepino, le quitamos la concha. Esa es mi preferencia. He escuchado que otras personas utilizan la concha, pero yo en mi caso no estoy utilizando la concha. Entonces, quito la concha y ¿qué voy a hacer? La voy a raspar. O a... ¿Cómo le dicen a esto? ¿Alguien me puede ayudar? Entonces, lo ponemos en pequeños, lo trituramos, o lo puedes poner hasta en la licuadora, como quieras. En mi caso, pues lo pelé y le hice esto. Chan, 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 chan. Y el resultado que tengo, o que obtuve, es este que está acá. No quiero hacer un desastre, pero sí pueden ver, chicas. Este es el resultado. Les va a quedar como que un juguito así medio espesito. ¿Y qué vamos a hacer? Pues, vamos a tomar unas tres cucharaditas grandes del yogur. Bueno, yo digo grande, en este caso así como estas, ¿verdad? Y las voy... déjame mezclar, me gusta como que mezclar el yogur primero, ¿no? Tan, 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 tan. Ahí. Entonces, voy a tomar, voy a poner tres cucharaditas de esto, aquí. ¿Y qué hay aquí? El pepino, ¿recuerdan? Bueno. Entonces, coloco una bien grande, dos bien grandes, pam, 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 y otra tercera bien grande. Entonces, voy a mezclar esto, así. Mezclar y mezclar. Después de esto, le vamos a agregar el azúcar morena, que está acá, ¿ok? Y aquí vamos. ¿Cuántas cucharaditas de azúcar morena? Yo puse dos cucharaditas grandes. Y mezclamos eso, ¿verdad? Mezclamos y mezclamos. No se aburren, no se duerman. Ok, nos va a quedar una solución así, media espesita, ¿entiendes? No tan espesa, pero ahí vamos, ¿ve? Entonces, antes de aplicártela, asegúrate de que tu rostro esté completamente limpio. Espero que no tengas maquillaje, ni máscara, ni ningún tipo de make-up, nada de eso. Entonces, ya que tu carita está limpiecita, vienes y te la aplicas. Yo, como siempre, en mis otros videitos, me lo aplico para que sepan que no estoy tratando de envenenar a nadie. Entonces, en mi caso, tú te la puedes aplicar con una brochita. Yo soy así como que más a lo salvaje, y me lo aplico con las manos. Entonces, aquí vamos. Voy a tomar un poquito. Y me lo pongo acá, ¿verdad? Y ya empiezo, pues, a dármelo en toda la cara. Si el yogur, o el yogur, está recién saldito de la nevera, muchísimo mejor, porque van a sentir una sensación refrescante. Entonces, chicas, al aplicarse esto, asegúrense de dejárselo por unos 20 minutitos. Podrían ser 15, ¿verdad? Pero yo soy bien exagerada. Y me gusta como que dejármelo muchísimo más tiempo de lo normal. Entonces, lo aplican acá, en la frente, en su rostro, en las mejillas, en la nariz, por acá. No, en la nariz. Sobra la nariz. Y asegúrense de no echarse en los ojos, ¿no? Entonces, ahí lo tienen. Van a decir, oh, pero qué desperdicio, Michelle, sobra bastante. ¿Qué hago con el resto? Con el resto. Con el resto. Aunque ustedes no lo crean, me lo aplico en todo el cuerpo. Deja una sensación divina. Y de verdad que me gusta el resultado final. Después, para quitarse esto, ¿qué tienen que hacer, mis niñas? Simplemente lavárselo con agüita al ambiente. Ni tan fría, ni tan caliente al ambiente, pues. Súper, súper chévere. Y no se tienen que echar jabón ni nada. Entonces, ahí lo tienen, mis amores, y ahí lo tienen. Bien. Obviamente, ya me he limpiado mi carita, ya que parecía una loca y no quería dar la despedida así. Entonces, esperé simplemente 15 minutos para hacer así la despedida más rápida, porque quería ya terminar este video. Pero bueno, al punto. Antes de terminar este video, me gustaría compartir con ustedes algunas recomendaciones para todas aquellas chicas que tienen la piel mixta. Las anoté por acá en mi celular para no olvidarme. ¿Dónde están? Aquí. Primeramente, vamos a limpiar la cara con un producto que no obtenga jabón. Hay muchísimas opciones en las farmacias. Simplemente lean. Todas aquellas que no necesites agua para removerlo son limpiadores que no contienen jabón. Que te los pones simplemente en la cara y te lo puedes quitar con un pañito y ya. Después, si ustedes están interesadas en algunos nombres, me dejan saber. Porque tengo uno en específico, pero no me viene a la mente el nombre. Pero te los puedo escribir en un comentario. Otro sería usar una crema hidratante, ¿verdad? Vamos a utilizar la crema hidratante, obviamente, en las áreas que tenemos la piel reseca. En este caso, esta parte que está acá. No la vamos a utilizar donde está grasosa, porque imagínense, ¿cuál es el punto, no? Bueno, no sé si les mencioné la razón por la cual vamos a utilizar productos que no contengan jabón. La razón por la cual les estoy diciendo esto es porque sí vamos a evitar que la piel se nos reseque. Ok, sigamos con la otra recomendación. Utilizar astringentes o tónicos solamente en el área que consideramos que está grasosa. En este caso, bueno, en mi caso sería aquí en la nariz o sobre la nariz. Y para algunos de ustedes en la área T. Y por último, ponerse crema de protección solar, ¿verdad? En este caso no es necesario alguna piel específica. Puede ser seca, mixta, grasosa, no importa. Este es el secreto para tener una piel hermosa y bella por muchísimos, muchísimos años. Si las niñas tienen algún otro tipo de recomendaciones, no duden en escribirlos acá abajo en la parte o en el área de comentarios. Y pues, mis amores, muchísimas gracias por verme. Espero que les haya gustado este video. Y si tienen algunos tips o otros truquitos, no duden en compartirlos conmigo. No sean malitas. Les dejo un beso. Y nosotros nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!